Hola, altas temperaturas para los próximos días. La causa, un anticiclón con su dorsal asociada y la llegada de una masa de aire cálido de procedencia subtropical. Todo ello junto con un poquito de viento del sur hará que las temperaturas se disparen a valores muy inusuales para esta época del año, para comienzos de febrero. Para ver cómo de raros, cómo de inusuales son estos valores, nos fijaremos en el índice EFI, que marca precisamente eso, la rareza de un fenómeno previsto. Y bueno, observamos en este mapa que ya las temperaturas mínimas de esta próxima madrugada van a ser muy elevadas. Pueden estar por encima de 10 o 12 grados en puntos de la vertiente atlántica, lo cual es muy poco frecuente en febrero. Serán altas también en puntos de Canarias y las temperaturas máximas ya comenzarán a subir. Valores inusualmente elevados en la península, también en puntos de Canarias y de Baleares. La jornada del domingo repuntarán las temperaturas máximas. Aquí observamos valores realmente elevados. El color rojo del índice EFI determina que es un fenómeno muy extraño el pronosticado. Y también las temperaturas mínimas en esa jornada serán poco habituales para la época. Pero nos fijaremos sobre todo en el lunes. Este día, aunque los valores mínimos descenderán ligeramente, ascenderán en Canarias. Y sobre todo las máximas repuntarán en todo el país. Y se alcanzarán valores realmente pocas veces vistos en invierno. Se puede llegar a alrededor de 20 grados en puntos del interior de la península. Incluso a los 25 grados, a orillas del Mediterráneo, donde no es del todo raro. Y a orillas del Cantábrico, donde sí es muy inusual. Pueden caer récords de temperatura máxima para febrero. Lo cual tiene mucho mérito, porque normalmente los récords de febrero están situados en los últimos días del mes. Y ahora hablamos de las primeras jornadas de febrero. Por lo tanto, algo muy inusual, que además este ambiente cálido se cortará casi de manera brusca. Porque las temperaturas a 850 hectopascales que muestran este mapa y determinan un poquito la naturaleza de la masa de aire, bajarán desde unos 12-14 grados en el norte el lunes a unos 2 grados bajo cero en la jornada del martes. Por lo tanto, un descenso muy brusco, un cambio de masa de aire que se notará en bajadas de temperatura y vuelta a los valores propios de la estación de invernal, como decimos, entre el martes y el miércoles. Así que, esto es todo. Un saludo.